Brucho, ruleta, 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 de que yo estoy rulen Busy Pastillas Merico Es que yo estoy rulad Oh si pa' ti ya me dedico Trucchi y Ulet 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 Trucchi o ruleta y que me enrole en la seta Hoy no quiero a Xochitl ni anden en becas Compré a todos los pares que coronan todos los kilos de manteca Que hoy vamos a romper la discoteca Ya no tenemos party Hoy voy a coger el punto cero bulla Antes que me manden la patrulla Sigue hablando tú tú mi alder y con tu marrulla A mi me la dio Daddy Yankee Que me importa mi la opinión tuya Trucchi y Ulet 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 En que yo estoy rula Tu si pa que ya me rico En que yo estoy rula En que yo estoy rula Tu si pa que ya me rico Hay pilas de cuartos clavao' como abelino Siempre ropa yo, nunca de lino Ellos se ha quedado viviéndose la película de Alpechino Consiguieron cuarto y todavía parece el campesino A pesar del comentario de los vecinos Siempre ando con la tabla y con los ojos chinos Tú eres el que más singa, tú eres el que más prende Siempre anda burlado, pues ya me dijo que contigo ni se vino Es que yo estoy rulado Busy pa' que ya me rico Es que yo estoy rulado Busy pa' que ya me rico Twitchin' your left 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 Yo no voy a competir